El mundo que me siento, a ellos se habla, habla, y se me ha hecho un beso, y se me ha hecho un beso. Me pregunto, pero vuelves a encenderar tu lengua en mi culo, y te das un culo. Tengo unas cositas que en su peso no lo vale, y esta gente brindecita, todo superman y yo, la escritorita. Todo el punto sobre el suelo, pinta pasos cortos, sigo andando. Y entiendo cuando pase ante vosotros, la buenismo más fuerte, y lo despaso entre vosotros. A mi papi amor, yo quedaré mis textos, siempre bastos, por supuesto. De pelotas trata el juego, el tacto, se va a los gestos. Si lo venís, un beso, toma nota, P.O.S. Y llevo manifiesto con y sin cerveza, respeto pa' mi tropa. Si no con estas notas, no me mirarías la cerveza en la alfombra. Estoy haciendo lo que en la calle más se vende, la arrancada por ti, con el frente. Las manos me faltan con los rubillos, con las manos de la tarde, me quitaré el ánimo. No, 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 no.